María Hanneman, María, bienvenida. Muchas gracias. De verdad, yo sé que no debes estar todavía acostumbrada a los halagos que te van a llegar al resto de tu trayectoria que apenas está empezando. Y cuando digo apenas está empezando, se lo estoy diciendo a alguien que ya es considerado un prodigio a nivel internacional en el piano. Pero sigues siendo una mujer y una chica de tu edad normal, ¿no? Sí, todo normal. Yo hago todo normal. Aunque no parezca, pero sí hago todo normal. Es que sí parece, a menos que te veamos en el piano. Yo ya estuve viendo varios de estos conciertos y estoy verdaderamente maravillada con... Número uno, esa dualidad. La posibilidad, además, tienes 16 años, si no me equivoco. Te tocó los últimos tres años de pandemia. Entonces, también ese espacio en el cual generalmente tienes la oportunidad de convivir, pues, estabas en casa. Sí, estuve encerrada, pues, toda la pandemia. Y apenas este año empecé a ir presencial al conservatorio. Pero, pues, aproveché mucho para estudiar y avanzar y, pues, mejorar y tomar todas mis clases de piano. Aunque, pues, todo era en línea, pero, pues, yo aprovechaba. Conservatorio, ya lo dijiste. ¿A qué edad te dijeron, eres de aquí? Conservatorio Nacional de Música, ¿verdad? Sí, entré a los nueve años. Entré en el sector infantil porque yo sigo en primaria. Y luego ya cuando pasé a la secundaria, pasé a profesional. Y ahorita ya voy a pasar a sexto de la licenciatura. Ahorita quiero entrar contigo al tema de la conexión con la música. ¿Dónde te lleva? Mira, pero primero que entender un poquito de tu historia porque leyendo muchas cosas, entrevistas que has dado, reseñas, sé que por ahí había un muñeco que hacía música cuando eras casi bebé y luego un pianito rojo, si no me equivoco, chiquito. ¿Así empieza la vida de una pianista excelsa? Pues, no sé, pero yo empecé así. ¿La pilla? Sí, yo empecé así. Y sí, cuando era bebé, como yo nací prematura, en el hospital tenía un peluche que le apretabas la panza. Y sonaba música clásica, entonces pues yo me emocionaba muchísimo. Y pues me empezó a gustar muchísimo la música clásica desde bebé y a los tres me regalaron un piano de juguete. Y pues yo sacaba de ido todas las canciones que bailábamos y cantábamos en el kinder. Y luego pues ya a los cuatro le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de música de la escena. Ok, es que esto me vuela la cabeza porque a los tres años ya estabas tú solita sacando las músicas. ¿Te acuerdas de cómo funcionaba eso? ¿Cómo es que te sentabas en el piano y entendías qué hacer o solo salía? No sé, la verdad, no sé cómo le hacía, pero como que yo lo intentaba. Claro que no me salía así súper muy bueno, pero pues lo intentaba y más o menos podía. Y luego ya cuando me explicaron más de todas las notas y todo, pues ya le fui entendiendo más y ya podía sacar más cosas. Ok, entonces talento, obviamente estructura y obviamente también pues si naces con algo muy especial porque yo he oído de eso de los grandes pianistas en la historia de la humanidad y ahorita hablaremos de algunos de ellos. Pero yo solo quiero hacerle la pausa para decirle a quienes nos están viendo que, a ver, te has presentado y eso que te cortó el tiempo la pandemia o empezaste un poquito después de lo que hubieras empezado, pero ya estuviste en Carnegie Hall en Nueva York, en el Royal Albert Hall en Londres, en Salzburgo también sé que estuviste. Sí, en el Mozarteón. Nada más. Vaya, los grandes, grandes, grandes lugares para celebrar la música clásica del mundo ya te vieron tocar. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo llegas ahí? Pues esos tres fueron por concurso. El Carnegie Hall en Nueva York creo que fue en 2018, creo. Y todavía no era pandemia, entonces era todo normal, había mucha gente, todos nos abrazábamos, o sea, sí, todo normal. Luego fue Salzburgo que fue en pleno 2020 cuando estaba todo súper fuerte y pues era un rollo porque no nos dejaban entrar, pero luego pudimos, entonces fui con mi papá y ya toqué ahí. Y luego el Albert Hall fue en abril de este año y ahí fue con mi mamá y pues estuvo increíble, la verdad, porque yo le decía a mi mamá que no puedo creer que estoy pisando aquí, en donde ha pisado pues tanta gente. Bueno, los más grandes de la historia. Y ahí estás. Y no estás ahí por ningún otro motivo que, porque debes estar, porque te pones frente a un piano y algo pasa, hay magia. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en el momento en que estás frente a un piano, ya sea con gente enfrente o tú sola? Muchísimas cosas. Como que intento meterme en mi burbuja y fingir que no hay nadie. Claro que me pongo nerviosa, pero son los nervios normales. Pero pues siento como mucha emoción de estar tocando. Pasan pues muchas emociones por mi cabeza. O sea, también depende de lo que estoy tocando, porque pues a veces me imagino cosas para que pueda transmitir bien todo y respetar todo lo que intentó decir el compositor en cada pieza. Y pues también que el público sienta lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso es lo que intento cuando estoy tocando. Estás diciendo algo interesantísimo y que poca gente realmente entiende cuando se habla de ello. Claramente, pues empezando por los clásicos, hay que respetar cada nota, cada pausa. Pero al mismo tiempo, tu interpretación es tuya. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento se vuelve, obviamente, siendo Mozart, Shostakovich, lo que estés tocando en ese momento? ¿Qué es lo que puedes tú darle sin quitarle a la partitura? Pues yo puedo darle mi emoción, mis sentimientos y todo, pero pues si no le voy a cambiar todo lo que escribió. A ellos no. No, entonces, pues yo lo único que puedo hacer es ponerle mi corazón y mi emoción. Pero es que sí hay algo ahí muy mágico, porque tu emoción y tu corazón saben cómo fluir a través de tus manos. ¿Desde dónde sale tu... ¿Desde dónde sientes la música en origen? ¿Dónde la sientes en tu recuerdo de... Híjole, ya estoy aquí, ya está fluyendo. Pues yo creo que es justo en el corazón y creo que en la cabeza. O sea, si es un asunto de estoy pensando, estoy concentrada, pero al mismo tiempo, ¿sí se te olvida en algún momento y te dejas ir? Sí, de hecho, sí se me olvidó a veces que estoy como en concierto o que hay gente porque estoy muy concentrada. Y pues es justo lo que intento hacer, que se me olvide que hay gente para que yo pueda hacer lo que más me gusta. Bueno, estaba leyendo la serie de compositores clásicos y ahorita vamos a hablar también de cosas más actuales, pero de compositores clásicos que has interpretado de una manera espectacular. A ver, yo, por ejemplo, sé. Sé que hay unos más difíciles que otros, pero también sé que hay unos más apasionados que otros. Por ejemplo, a ver, tú dime si estoy equivocada. Hay quien dice que Mozart es perfección, mientras que Beethoven es ansiedad y pasión. Bueno, dime, cuéntame un poquito de qué sientes con... Sí, ya empezamos. Mozart. Mozart, pues Mozart es mi favorito de la vida. De hecho, el peluchito que yo tenía en el hospital tenía una sonota de Mozart. Entonces, pues se convirtió en mi favorito desde chiquita. Siempre me lo ponían para dormir y para... Pues para todo literal, para dormir, para jugar, para comer, para bañarme. Y pues lo disfrutaba tanto y lo disfruto tanto cada vez que lo escucho. Entonces, pues sí, Mozart es muy relajado. O sea, como que sí te puedes relajar y sentir como mucha paz cuando lo estás escuchando. Beethoven, pues sí es... Es atormentado, ¿no? Más aloca. Sí está muy loco, la verdad. Pero creo que su locura hace sus piezas más padres, más cañonas. Y el tema de Beethoven, obviamente, todos vamos a contar la historia, ¿no? Se queda sordo y sigue componiendo en su cabeza. Tú como compositora, ¿la música la escuchas en tu mente también cuando no hay música que pueda escucharse fuera? Sí, sí, siempre estoy escuchando música. Aunque no haya música, siempre estoy escuchando. Sí. ¿Qué otros compositores? Porque por ahí, pues leí de varios, pero ¿te podría ver Shostakovich? Sí, sí, sí me gusta, pero creo que no es como de mis top. Yo creo que de mis favoritos es Mozart, Chopin, Beethoven... ¿Prokofiev, por él ahí? Prokofiev, sí. Y Rachmaninoff. Te gusta, creo que te gusta la narrativa por lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Por lo menos yo pienso en Prokofiev, en Rachmaninoff, y digo, me están como llevando una historia. Sí, sí, me encantan y también tienen piezas pues muy fuertes, pero son muy bonitas. O sea, Prokofiev, yo toco una de Roma y Julieta y pues me encanta. Y sabes que me encanta también que es la reinterpretación de la reinterpretación. Vaya, sí, nos vamos a Shakespeare y de ahí, Prokofiev, pero eres tú, pero el origen de Roma y Julieta pues es una historia que viene desde que empezó la humanidad prácticamente, ¿no? Sí, súper drama. Me encanta. Es que sí, mira, yo alguna vez estando así en la oscuridad, escuchando diferentes compositores, casi casi en que venga lo que tenga que venir, de repente me parece Mahler y yo... De verdad, es una vida entera, ¿no? Sí, sí se siente. Sí se siente muy cañón. O sea, aunque no lo estés tocando tú, si lo escuchas, pues sí sientes como todo lo que quiso decir. Claro, claro. Oye, y bueno, cuando tú estás tocando, obviamente tienes un montón de adultos entendiendo lo que estás haciendo y diciendo, Dios mío, gente de tu edad, ¿cómo es un compartimiento diferente de tu vida? La gente de mi edad, pues, por lo menos mucha gente que yo conozco no escucha música clásica. O sea, de hecho, pocas amigas mías escuchan música clásica, solo las que tocan instrumentos, las que son músico. Pero fuera de eso, es puro reggaetón. Y mira, te voy a dejar que lo digas tú, porque si lo digo yo, nada más me van a decir, ok, sí, Gen Xer, ok. Pero que lo digas tú. Explícame, por favor, con conocimiento musical, porque algunas cosas van a durar para siempre y otras no. Es que el reggaetón, pues, es muy feo, la verdad. O sea, tiene letras muy feas, dicen cosas muy feas de las mujeres y todo. Y no me gusta, la verdad. Y aparte el ritmito es odioso, perdón, pero es odioso. Pero, pues, la música clásica, pues, iba a durar para toda la vida. Para siempre, ¿verdad? Es que sí son las historias y son los grandes de nuestro, bueno, del siglo pasado, del anterior. Ahora dime, ¿hoy en día alguien está haciendo música clásica que en 100 años se vaya a escuchar? Pues... O música que vaya a ser clásica, más bien. Pues, hay una compositora mexicana que se llama Gabriela Ortiz, que su música es hermosa. La pude escuchar en vivo y me encantó. Y ya es muy grande, pero creo que en un futuro ya todo mundo la va a conocer más de lo que ya la conocen. Yo creo que ella es como de la que más... Me encanta que digas ella y que seas tú una ella también, porque generalmente pensamos en los grandes clases y solo hablábamos de hombres. Y obviamente era un sistema, en el caso de Chopin, de Beto por la Corte, quien tenía autorización de hacer qué, pero pues sigue siendo un sistema muy patriarcal cuando pensamos en los compositores clásicos, ¿no? Qué bueno que ya no es así. Pues sí, es que yo digo que hay muchas mujeres muy talentosas en México y en el mundo que no les dan la visibilidad y las oportunidades que necesitan. Pues sí. Y que se merecen también. Y que se merecen. ¿Cuál ha sido la diferencia en tu vida para así poder, a tus 16 años, ya estar haciendo esto y ahorita vamos a hablar del Cervantino, porque estoy muy emocionada de que te vamos a poder ver ahí? Pues han pasado... Es que durante toda la carrera han pasado muchas cosas, pues justamente de esto de ser mujer y de los hombres y todo. Y sí es duro, la verdad, pero intento que no me afecte para que yo pueda seguir con lo mío, ¿no? Y de hecho no me afecta, pero es que luego sí hay gente que dice cosas como muy feas, muy necesarias. A mí, pues, directores me han dejado así y se van con mi amigo hombre o hasta mujeres también me dicen cosas. O sea, una directora también me dijo como, ay, no, nada más con la carita bonita vas a lograr todo. Hazme el favor. Sí, sí está fuerte, pero pues siempre lo que mi mamá y mi papá me dicen es que no les haga caso, porque son envidiosas. Yo creo que la música habla, independientemente de si tienes una carita bonita, la música habla, la música dice todo. Ay, a ver, yo, otra cosa, a mí me llama mucho la atención, alguna vez se dijeron que las mujeres no podían ser grandes pianistas porque no teníamos las manos tan grandes como los hombres. Y un día escuché a Billy Joel, que es mi favorito en la vida, si quieres ser, diciendo, vean mis manos. Sí, o sea, y crean, es un gran pianista. ¿Te han dicho a ti alguna vez cosas así? Bueno, ¿ese tipo de tonterías siguen? Pues sí, sí siguen, pero a mí como que no creen que yo voy a tomar esta carrera como carrera de verdad. O sea, piensen que nada más es como un hobby de adolescente y ya. Porque luego me han preguntado, sí me han preguntado de qué, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, pues ya estoy estudiando piano. Y ya tocan Carnegie Hall y ustedes, ¿no? Sí, y me dicen, sí, pero, o sea, ¿y qué vas a estudiar de verdad? Sí, ¿qué vas a hacer cuando ya te lo tomes en serio? Ajá, y yo, pues esto, o sea, y es como, ay, sabes que ya, bye. No, 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 jamás, jamás. O sea, es obviamente una mentalidad absolutamente cuadrada. Y la verdad creo que muy poca gente entiende los alcances de la grandeza. A mí lo que me alegra mucho, particularmente para tu generación, es que ya no tenemos estos límites de, ah, bueno, pues es de México, pues se queda en México, ¿no? En tu caso y con el nivel de tu talento, por ahí leí varios encabezados que decían la Mozart mexicana. Lo cual, no sé cómo lo tomes tú, yo creo que nadie es el nada de un país, tú eres tú. Pero. Uy, pues la verdad no sé, pero es que como siempre digo que me gusta Mozart y que me identifico mucho con él, porque pues él igual empezó muy chiquito, pero él con el violín, no sé si ya por eso. ¿También tocas violín? Sí, tocaba el violín, sí, pero lo dejé como a los nueve porque me gustaba más el piano. Sí. A ver, pero finalmente tienes una comprensión de toda la orquestación. Y eso es muy importante, ¿compones? No, no, no. La verdad ahorita no me interesa mucho, me quiero enfocar en el piano, pero pues quién sabe, no, no creo la verdad. No, bueno, me encanta que sepas lo que quieres, me encanta que sepas exactamente que tu interpretación es una cosa lo suficientemente enorme como para dedicarte específicamente y ser la mejor, y está quedando clarísimo. A mí me frustra mucho luego que, y justo el otro día aquí teníamos a unas deportistas que por ser mujeres no les querían pagar, pero eran las mejores y siempre en el deporte, en el arte, siempre las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en términos de presupuestos. Yo creo que tú estás aquí para romper eso en muchos sentidos, no es que tengas que cargar con esa responsabilidad, pero las cosas que han ocurrido no han ocurrido porque alguien te las regaló. Pues sí, o sea, pues es que es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha concentración, disciplina, apoyo también de mis papás, de mis maestros, y también mucho amor por lo que haces. Me queda clarísimo que lo tuyo es la música clásica, pero también por ahí leí que, pues sí, te gustaba también el pop, y no sé de qué tanto el rock, pero el pop más, ¿no? Y por ahí leí Shawn Mendes, por ahí, que te gusta mucho Café Tacuba, eso me encanta. ¿Qué más te gusta? Me gusta Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande, Harry Styles, Lila Bounce, Jessie Joy, y una banda que se llama The Driver Era. ¿The Driver Era? Ya. No, pues es que yo quiero, yo quiero, ahora lo voy a buscar. Es muy buena. Cuando escuchamos, digo, todas estas personas y estos grupos que has mencionado son muy talentosos, y el pop siempre ha tenido como también, es un género menor, yo creo que hay todo tipo de pop. ¿Podrías decirme qué les encuentras a ellos que te mueven tanto, y que por cierto coincido contigo? Pues, es que de chiquita escucho también a todos ellos, y tienen algo que hacen su música más padre, y como que cada vez que hacen música o cada vez que dan un concierto o una gira o algo, como que yo veo cómo lo disfrutan y toda la felicidad que le transmiten a todos los fans, pues sí se siente, la verdad. Entonces eso me encanta, y me encanta que también todos son muy buena onda. De hecho, a The Driver Era los conocí también, y son súper buena onda, la verdad, no me las imaginaba tan buena onda, pero eso es muy lindo, que sean amables. Veo tu sonrisa, conociste a alguien que admiras profundamente. ¿Te das cuenta que mucha gente te está sonriendo así a ti, y está así de emocionado de conocerte a ti? Ay, no sé. No creo que es algo que debas traer enfrente como conciencia, pero sí es importante que sepas el bien que le haces al mundo. Yo creo que la música, en nuestra condición de humanos, tiene muchas cosas nefastas, pero tenemos arte, y eres alguien que hace arte, y eso es lo que nos vuelve mejores seres humanos, ese tipo de experiencias. Pues sí, intento, intento que a la gente le guste más la música clásica y que no piensen que es aburrida y que es para abuelitos. A ver, ayúdame con eso, porque yo tuve el privilegio también de que cuando era muy chica, mi papá ponía, ya sabes, antes de que los acetatos estuvieran de moda otra vez, eran los discos, me ponía tal y tal, y todos los días era escuchar algo distinto, y era una maravilla. Y de repente sí me di cuenta que el mundo entero realmente estaba oyendo otras cosas, o la gente de mi generación. Tuve ese privilegio, tú obviamente lo tuviste en tu casa. ¿Qué le dirías a la gente que no lo ha tenido para que puedan realmente adentrarse y no sentir que es un mundo que requiere de demasiado estudio para poder vivirlo y gozarlo profundamente? Pues que la música clásica es hermosa, que puedes sentir muchísimas cosas. De hecho, puedes sentir lo que el compositor sentía a la hora de hacer la obra. También puedes buscar la historia de la pieza o del compositor, y ahí te lo puedes estar imaginando. Y tal vez también te puedes inspirar a tocar un instrumento, y también que se quiten esas ideas de que es aburrida y que solo lo escuchan los viejitos. No, a ver, los viejitos o los más viejitos. A ver, ninguno de nosotros, ni la generación de mis abuelos había nacido cuando estos grandes compositores estaban creando música. Entonces, esto no es de una generación específica, ¿correcto? Sí, no, para todos. ¿Qué vas a hacer en el Festival Cervantino? Porque nos tienes felices de la vida. ¿Y qué te vamos a ver en Guanajuato? Pues sí, voy a estar ahí el 7, 21, 22 y 23 de octubre en Celaya, Irapuato, Guanajuato y León. Y pues la verdad estoy muy emocionada porque mis papás de chiquita me llevaron al Cervantino, creo que dos o tres veces, y pues me la pasé increíble, la verdad. Me divertí mucho y me encantó ver a todos los artistas que participaban ahí. Y pues yo pensaba, pues, ¿qué se sentirá ser parte de ahí? O sea, no estar como público, sino ser artista de ahí, ¿no? Y pues cuando me llegó la invitación, pues sí me emocioné muchísimo porque pues yo ya no voy a estar como público, voy a estar pues en el escenario. Y aparte son los 50 años, entonces, pues sí estoy muy emocionada y ya muero de ganas de que sea la fecha. Es algo muy especial, pero a mí lo que me gusta más es que te emocioné tanto, siendo que estuviste en los escenarios más prestigiosos, ¿no? Que no lo, algún, ¿no? Del mundo entero. Que sepas, que quieras volver a tu origen, ¿no? Aquí y compartir esto con los mexicanos. Sí, pues es que pues México es mi casa, está toda mi familia aquí, están mis perros, mis amigas, toda mi familia, mi tía no está aquí también. Entonces, bueno, la comida también, delicioso. Sí, va la rollo. Y pues está todo aquí, entonces, pues tocar aquí en México, pues sí me encanta, la verdad. O sea, tocar en mi casa, sí. Cuéntame un poquito, yo hablo mucho en mi vida habitual, en mi trabajo de teatro musical, un poco de ópera, pero conozco más de teatro musical. ¿A ti es un género que te llama la atención o algunos compositores de teatro musical? No sé, tal vez más clásicos como Leonardo Bernstein o definitivamente te quedas con los clásicos clásicos. Pues, o sea, sí me gusta el teatro musical, pero como a mi papá no le gusta tanto, pues casi no vamos. Perdón. No, se vale. Luego le doy mi libro a tu papá. Pero pues yo me quedaría más con los más clásicos. Y te lo pregunto por lo siguiente, vuelvo y este es mi... Y te vuelvas a... Está bien, no todo mundo... Oye, los clásicos son los clásicos. Pero fíjate, justo me acabo... Y vuelvo a Billy Joel porque el piano me lo haré. Pero él dejó de tocar, él dejó de componer canciones. A los cuarenta y poco años, yo sé que para ti se ve como un futuro lejanísimo, pero para sus fans fue terrible porque ya... Porque dijo, ya no necesito letras para expresar lo que tengo que expresar. Ya con la música debe ser suficiente. Y ya no tengo nada más que decir con palabras. La música es suficiente. Sigue componiendo, todavía no lo hemos escuchado. Pero tú tienes esa claridad desde el principio, ¿no? Sí. Sí, desde chiquita sabía qué quería hacer en la vida. Y creo que me decidí mejor cuando hice el conservatorio por primera vez. Sí, ahí supe que de aquí soy. Cuéntanos ese día. ¿De cuándo entré? Sí, del día que llegaste. Me acuerdo de mi primera audición que fue de piano. Yo estaba súper nerviosa. La verdad no sabía cómo era la onda, no sabía qué iba a pasar. Nunca había entrado al conservatorio, nada más lo había visto de fuera, pero pues yo ni idea, ¿no? Y cuando entré, pues lo primero que pensé que está enorme, está súper grande, hay muchísimos salones. Y escuchas, o sea, cada vez que vas en un pasillo escuchas a muchísimos instrumentos, gente cantando. Es muy padre el ambiente ahí. Y ya cuando fue mi audición, pues sí estaba muy nerviosa, pero sí lo logré. Y pues cuando entré me emocioné muchísimo. Y en mi primera clase, yo estaba muy emocionada, pero pues estaba muy nerviosa porque pues no le entendía muy bien a todo lo teórico todavía. Entonces, pues ya cuando me explicaron, ya me relajé más y dije, ah, pues no estaba tan difícil como yo pensaba. Y pues pude ser amigas muy rápido. De hecho, mi mejor amiga ahorita, antes nos caíamos muy mal, pero ahorita pues ya somos mejores amigas. Entonces, pues estar en el conservatorio es como estar en una casa, en su segunda casa. ¿Se vuelve familia? Sí, sí, todos somos familia ahí. Yo creo que hablan además el idioma de la música en común, pero el idioma de poder comunicarse de otras maneras también en común entre ustedes, ¿no? Es una experiencia más allá de las particularidades de cualquier edad o generación. Sí, y me encantó que pues yo estaba en un mundo en donde la gente pues sí me entendía. Porque pues luego en la escuela, si yo les hablaba de música clásica, pues no me entendían. Entonces, cada vez que yo al conservatorio era muy fácil hablar de todo esto. ¿Qué pasa si vas a Carnegie Hall, vas a Royal Talbert Hall, vas y luego regresas a la escuela? No, a la vida real. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo sé que después de un gran espectáculo, pues uno se queda con la esforia y luego llegas y pues te tienes que dormir en tu almohada o en la almohada del cuarto de hotel y luego seguir la vida normal. ¿Cómo manejas eso a tu edad? Porque, bueno, a cualquier edad, yo no sabría hacerlo a mi edad. Bueno, pues la escuela normal nunca me gustó. Entonces, pues cada vez que yo tenía que regresar de algún viaje o de algún concierto, pues la verdad sí me ponía muy triste porque decía, no, pues aquí yo estaba muy feliz porque tengo que regresar a la escuela. Porque pues sí, justo se me quedaba toda la adrenalina y se me sigue quedando todo. Pero pues eso, así es la vida. Pero pues en algún momento hoy espero regresar. Son etapas y estoy segura que en el momento en el que vas a dedicarte a esto. Esta serie se llama Mujeres que mueven a México. Y yo creo que hay pocas cosas que nos puedan realmente mover a la acción como estar inspirados con la música. Honestamente lo creo. Obviamente tenemos que tener ideas, proyectos, causas. Pero la música, la música yo creo que es un impulso brutal. ¿Qué es lo que más te gusta cuando tú tienes que lograr algo? ¿Cuándo tienes que...? ¿Qué música escuchas tú para inspirarte? Aparte de... Pues clásica nada más. O sea, cuando me quiero inspirar en algo, sí es como escuchar pura música clásica o escuchar lo que voy a tocar o escuchar lo que tengo que montar. Y también algo que me ayuda mucho a inspirarme es pensar en mis metas y en dónde quiero llegar y con quién quiero tocar y en dónde, cuándo. Entonces, pues sí tengo muchos sueños que muchos ya se cumplieron. Y pues sí se cumplen los sueños, o sea, si sí trabajas mucho y todo, pues sí se cumple. Tienes 16 años, tienes muchos sueños. Me dije, tú muchos ya se cumplieron. ¿Qué más quieres? Porque vas a tener una gran, gran trayectoria en esto. Uy, pues me encantaría volver a tocar en la sala principal de Bellas Edatas, pero con orquesta. Me encantaría tocar en la sala Nesa, en La Olín. Pues otra vez en el Carnegie Hall, en el Mozarteum, en el Royal Albert Hall. Me encantaría de toda la vida tocar con Gustavo D'Amel en Los Ángeles. Ajá. Y yo creo que, pues seguir haciendo esto y a ver qué más hay. Yo te lo puedo decir como alguien que ama la música profundamente, que nunca aprendí un instrumento. Sé que existe la frase, nunca es tarde, pero sí hay que empezar como empezaste tú para llegar a la grandeza. Así que, ¿qué le dirías a alguien que se quiera acercar a la música, pero que sabe que, pues, bueno, a ti te vamos a ver en estos grandes escenarios y yo solamente voy a acercarme a ello? Pues yo les diría que trabajen mucho por cumplir sus sueños, que no es fácil, que claro que siempre van a haber topes, gente envidiosa, celosa, odiosa. O sea, pero que mucha gente es súper cariñosa y que se forma una familia entre todos. Y que a la hora de cumplirse los sueños sí se siente muy bonito, o sea, se siente con un orgullo de todo lo que has trabajado para la vida. Y que si tienen los sueños no se reina. Obviamente todo el apoyo de tu familia queda clarísimo aquí. Sí, sí. El apoyo de la familia es muy importante. Yo creo que si yo no tuviera el apoyo de mis papás, pues yo no podría estar aquí y estar haciendo lo que estoy haciendo. Las herramientas que, no solo tu generación, pero que se utilizan para dar a conocer lo que uno hace en la vida, ¿las usas? Vaya, haces algo, miren qué belleza en TikTok, en Instagram. Sí. ¿Te podemos ver así? ¿Algunas cositas? Sí, la neta sí hago videos en TikTok, en Instagram. O sea, sí tengo redes sociales y me gustan mucho. Y pues ahí comparto todo lo que hago. Hago TikToks con mis amigas, en grabaciones, con gente de producción y es muy divertido, la verdad. Es que esos son los contenidos que quiero que todos estemos viendo. De una verdadera artista enseñándonos el origen de las cosas. Me das esperanza. Me das esperanza, me das alegría y me hace sentir como que todo esto es una gran sinfonía que empieza a tener sentido. A veces decimos, el mundo está totalmente desperdigado. A veces así se pueden ver las notas, las melodías y de repente todo tiene un sentido, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que la música clásica ayuda mucho. Y la música en general, quitando el reguetón, ayuda mucho. A ver, te voy a hacer una última pregunta que a mí me ocurrió la última vez que estaba así como escuchando música, como te decía en la oscuridad, así concentrada. De repente empecé a escuchar voces entre la música y tal vez yo estaba alucinando, no sé, pero tú dime si esto es cierto. Había un violín en el fondo muy incisivo, pero muy bajito y de repente había una melodía que como que quería crecer, pero no podía. Y de repente yo dije, ese violín es como el ego. Y lo otro es la grandeza de lo que podemos ser y están discutiendo y de repente se fusionan y todo explota. Esa es una interpretación mía de algo. ¿Tú alguna vez has sentido que los diferentes instrumentos, que los diferentes melodías, que los diferentes tonos son una conversación? Sí, pues sí, sí lo he sentido en vivo y pues en grabaciones también. Y es un sentimiento pues muy loco porque pues estás escuchando cada instrumento y todo lo que quieren hacer, pero que tal vez, o sea, tú estás pensando a dónde quieren llegar, pero tal vez no llegan a donde tú piensas que van a llegar. Pero pues es padre sentir eso y poder como ponerte nerviosa por el instrumento. Dicen en el teatro, y estoy segura que es lo mismo en el mundo de la música, si no te pones nervioso algo estás haciendo mal. Sí, sí, siempre van a haber nervios. O sea, yo cada vez que salgo del escenario pues sí tengo mis nervios pues normales, pero me intento tranquilizar con un chocolate. Ah, oye, voy a intentarlo. No, la mejor es mucho mejor que otras cosas. Estoy segura que en muy poco tiempo voy a estar diciendo, uy, yo platiqué con ella cuando tenía 16 años y ahora el mundo entero está peleándose para que vaya a los mejores lugares a tocar. Y te agradezco profundamente tu sencillez, tu belleza como ser humano y que seas una mujer que inspira. Porque a tu edad ya me enseñaste un millón de lecciones y ahora que me pongo a escuchar más tus interpretaciones, sé que me vas a llevar a unas lejos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, hombre, eres verdaderamente un prodigio y un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, mujeres que mueven a México. ¿Qué mejor? ¿La mejor música del mundo? Una muy joven mexicana. Nos vemos muy pronto. Gracias.